Música Estamos con Mateo Leskevich, defensor de la sexta categoría. Bueno Mateo, se empezó con el pie izquierdo en este juvenil en el BN. Sí, lamentablemente no pudimos empezar de la mejor manera, pero hay que saber remendar los errores en la semana, practicar, seguir entrenando. Y afrontar el próximo partido de una manera distinta, hay que poner un poco más de sacrificio, no hay que sacarnos de las casillas como en los últimos minutos y nada, siempre con la cabeza arriba. ¿Qué fue lo que más le sorprendió del juego de Quilmes? Más que nada en la defensa, donde te situás vos, donde quizás jugaron muchas pelotas divididas ellos al principio. Lo que mejor hace Quilmes es el contragolpe, se notó más que nada en el primer tiempo. Le quedaron dos pelotas, dos rebotes, le quedaron y fueron gol. Nosotros no tuvimos esa suerte y después un poco supimos defender eso, pero bueno, al último nos ganaron con el físico. En el final del primer tiempo, dios la sensación de que a Camioneros un poco las cosas le salieron, más que nada con el gol de Acosta, de tiro libre, y terminó dos a uno. En el segundo tiempo ya el resultado se inclinó directamente para Quilmes. ¿Cómo viste vos, más que nada, al final del primer tiempo, que se pudo estacionar un poco Camioneros? En el final del primer tiempo, estuvimos hablando un poco con Enrique, con el 5 y con el otro central. Nos acomodamos, tomamos mano a mano y pudimos atacar un poco más. Y cuando empezó el segundo tiempo, creíamos que íbamos a poder dar vuelta a partido. Pero bueno, un gol de sorpresa y ya nos derrumbó. Bueno, ahora te quiero preguntar más personalmente para vos, que el último año estuviste jugando mucho para Liga, ahora te toca para AFA, ¿cómo te sentís esta oportunidad que te da Marcelo? La verdad estoy bastante contento con Marce, con todos mis compañeros que también me felicitaron todos. Estoy contento conmigo mismo por el sacrificio, por el día a día, que nunca dejé de pelear y de pelear, y hay que seguir así. De vuelta agradecerle a todos mis compañeros, a Marce, al Profe y a todos, a todo el club Camioneros. Bueno, Enrique Toral es el número 5 de Camioneros en la sexta categoría. Bueno, Enrique, ¿cómo analizás esta derrota ante Quilmes? Una derrota muy dura. La verdad que no pensamos que iba a suceder esto al final. Teníamos la fe que se podía solucionar en ese segundo tiempo, pero se dio vuelta la tortilla. ¿Qué cosa golpea más, el resultado o el rendimiento del equipo? Por las dos cosas. Más que nada el funcionamiento, porque en general no supimos llevarlo adelante. Y bueno, acá están las consecuencias de la derrota. En tu posición al principio costó mucho, más que nada para vos un poco petino, estaba más suelto. Pero después Marcelo intentó arreglarlo poniendo otro mediocampista central. ¿Cómo se acomodaron las fichas en ese momento? Bueno, en el momento del 2 a 0 se jugó un mano a mano y pudimos tener más salida y más juego y más presión. Y a base de eso llegó el primer gol y bueno, cerramos un primer tiempo muy bueno, quizás. Y en el segundo tiempo tratamos de hacer lo mismo, pero de otra manera. Pero bueno, vieron dos pelotas faladas que nos liquidaron. ¡Vamos! ¡Gracias!